Odiame por tu edad Odiame sin medidas ni cremencias Odio quiero más que indiferencias Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tu me odias quedaré yo convencido De que me amaste en un gesto de insistencia Pero ten recente de acuerdo a las experiencias Que tan solo se odia lo querido Pero ten recente de acuerdo a las experiencias Que tan solo se odia lo querido Que vale más yo humilde y tu orgullosa O vale más tu débil hermosura Sabes bien que en el fondo de la cosa Llevaremos la misma ventidura Si tu me odias quedaré yo convencido De que me amaste en un gesto de insistencia Pero ten recente de acuerdo a las experiencias Que tan solo se odia lo querido Pero ten recente de acuerdo a las experiencias Que tan solo se odia lo querido De que me amaste en un gesto de insistencia Te cantaré vida mía, canciones que hablan de amor Porque yo quiero que olvides, que tienes un gran dolor Te abrazaré junto a mí, y en mi voz escucharás Mil palabras encerradas, que hoy no las puedo callar Eres todo para mí, razón para mi vivir Que ya no estás conmigo, mi voz se muere en silencio Como se muere una flor, marchitada por el sol Música Te abrazaré junto a mí, y en mi voz escucharás Mil palabras encerradas, que hoy no las puedo callar Eres todo para mí, razón para mi vivir Que ya no estás conmigo, mi voz se muere en silencio Como se muere una flor, marchitada por el sol Música Quiero compartir contigo amor, todas mis tristezas y alegrías Que no son un solo sentimiento, y quererte más día tras día Vivir solo por ti, saber que estás aquí En cada minuto de mi vida, pensaré tan solo en nuestro amor Música Te llevaré a mi mundo donde existen, solo mi cariño y la ternura Música Y así tendrás la dicha que has soñado Cuando a tu cuerpo lo amé con locura Vivir solo por ti, saber que estás aquí En cada minuto de mi vida, pensaré tan solo en nuestro amor Música Música Sé yo, el que cambiará tu vida Sé yo, el que cambiará tu vida Música Música Cuanto y tanto tú querías Sé yo, el que busca en tu mirada Música Y con tan pocas palabras, tu alma en mí se quedará Cuando despiertes tus sueños no buscarás otro dueño porque siempre seré yo Y al contemplar en tu mirada me dirás que tú me amas como siempre quise yo Seré yo, el que a los cuatro vientos gritará en cada momento que te amo es la verdad Seré yo, el que cambiará tu vida y podrás sentirte mía cuando y tanto tú querías Cuando despiertes tus sueños no buscarás otro dueño porque siempre seré yo Y al contemplar en tu mirada me dirás que tú me amas como siempre quise yo Por ti, por la ternura que en tus ojos vi Por tu manera dulce de querer, por tus caprichos y tu válida de mujer Por ti, por la pequeña niña que hay en ti, que tantas veces pude descubrir Por tu pasado, por tu ayer, por tus secretos que no sé A la vida, al amor, a la noche, a la luz, a las cosas de todos los días Por lo que viviré Por lo que viviré, por lo que vivirás, por lo que viviremos los dos Por mi, por mi locura de quererte así Por mi, por mi tristeza sin saber por qué Por mi silencio, por lo que sufrí, no lo sé Por mí, por tanto tiempo como te busqué Por la caricia tibia de tu piel Por tantas veces pude descubrir Por tantas faltas que hay en mí, por las que disimulé A la vida, a la noche, a la noche, a la luz, a las cosas de todos los días Por lo que viviré, por lo que vivirás, por lo que viviremos los dos Por lo que vivirás, por lo que vivirás, por lo que vivirás Te extrañaré Cuando no estés conmigo, te extrañaré Cuando ya no me nombres y me sienta vacío yo Te veré en el sol, te veré en el mar Y ya no estarás Te extrañaré, mi amor Por ser mi gran pasión, te esperaré hasta el fin Te extrañaré Te extrañaré Extrañaré tu boca, tu sentir Tu pelo, tu reír Tu forma de querer Te extrañaré Cuando ya no me quieras Te extrañaré Te extrañaré Cuando no haya un amigo Te extrañaré Cuando muera en tus brazos Sabiendo que eres mía Yo te diré al soñar Que en mis brazos tú Vuelves a cantar Te extrañaré Te extrañaré Mi amor Por ser mi gran pasión Te esperaré Hasta el fin Te extrañaré Te extrañaré Extrañaré Tu boca, tu sentir Tu pelo, tu reír Tu forma de querer Te extrañaré 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 O tal vez nos quisimos demasiado los dos Este cariño mío, apasionado y loco Me lo sembré el alma, para quererte a ti Pero te digo adiós, para lograr a ti Que toda la vida siga pensando en ti Me queda tu sonrisa, grabada en el recuerdo Y el corazón me dice, que no te olvidaré Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo Quizás comience amarte, como jamás te amé Te digo adiós si acaso, en esta despedida Mi más hermoso sueño, fuera dentro de mí Pero te digo adiós, para que toda la vida Aunque toda la vida siga pensando en ti He tratado de volver, de volverme a enamorar He buscado nuestro amor, olvidarte no he podido Sé que todo terminó, por mi culpa te he perdido Nada queda hoy en mí, soy un hombre sin destino Nada queda hoy en mí, soy un hombre sin destino Y no me queda nada, nada me queda Todo lo he perdido, todo lo he perdido Por ti, por ti, por ti, para que seguir He tratado de volver, de volverme a enamorar He buscado nuestro amor, olvidarte no he podido Sé que todo terminó, por mi culpa te he perdido Nada queda hoy en mí, nada queda hoy en mí, soy un hombre sin destino Nada queda hoy en mí, soy un hombre sin destino Y no me queda nada, de mí, de mí, nada me queda Todo lo he perdido, por ti, por ti, todo lo he perdido Voy a buscar, olvido De aquí, de aquí, lejos de aquí Lejos de aquí, todo lo he perdido Por ti, por ti, para que seguir Miguel Maternali, la Cumbia Santa Cruz Dime lo que has hecho con mi corazón Que se pasa el día soñando contigo No espera un minuto de estar junto a ti Sea donde sea, pero contigo Dime lo que has hecho con mi pobre corazón Que se pasa el día soñando contigo Es como un hechizo, como un embrujo de amor Porque te quiero y sin ti no sé vivir Música Música Yo que siempre he sido todo un soñador Yo que no creía en amor Hasta ese día en que llegaste tú Y mi corazón Y mi corazón de pronto fue tuyo Dime lo que has hecho con mi pobre corazón Que se pasa el día soñando contigo Que se pasa el día soñando contigo Es como un hechizo, como un embrujo de amor Porque te quiero y sin ti no sé vivir Música 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 Estando solo Estando solo y triste en esta noche Pienso en tu cariño Y sé que eso es amor Por más que trato y trato de olvidarte Te llevo muy dentro de mi corazón Música Tal vez no puedas comprender Lo que siento por ti mujer Música Y nunca me ha dejado que te quiera como sé querer Música Música Si cada día de mi vida despierto tan solo con una ilusión De ser el hombre que a tu lado te cante al oído una dulce canción Tal vez no puedas comprender Tanto lo que siento por ti mujer Música Y nunca me ha dejado que te quiera como sé querer Música 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 Música